No paras de hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mejor olvido del tiempo No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo No paras de hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacerme de ti, mi amor, cuando lo decís con palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mirar en todas las reuniones Resumiendo tu cariño para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mente dormido y despierto Y conmigo estando a mirar en todas las reuniones Resumiendo tu cariño para que este amor funcione Y conmigo estando a mirar en todas las reuniones